¿Se considera que a Tomate Mayor Potor? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que cierran ciertas vías, abren otras y no hay nadie que esté regulando, se forman los trancones y se para la gente en la mitad de los semáforos y uno no sabe dónde coger. Contrario a lo que dice el señor general que viene del interior, que los barreros somos incultos, lo que se requiere aquí es una verdadera autoridad y un buen manejo de la situación de congestionamiento que hay aquí. Sí, hay falta planificación. Esos inventos de valorización para hacer pedacitos de calle en vez de hacer programas reales de valorización. Avenidas de un lado a otro de la ciudad, eso es lo que requiere la ciudad. Los trancones la verdad que están complicados, sé que están arreglando las calles y eso, pero de verdad que tienen que escoger las fechas que son para poder hacer estas reparaciones. Me parece que es un poco incómodo, además en estas fechas de carnaval, que están cerrando unas vías, igual no están bien distribuidas, pienso yo, en que hay dos de ida y tres de venida, y para ir a un punto tienes que hacer hipote vuelta o preferible parque el carro y caminar, porque sí es un poquito complicado, de verdad que sí. Gracias por ver el video.